Estamos convocando al Ministerio de Energía, Industria y Minería y a la URCEA por lo que es la Ley de Energía Solar. Entonces, desde la Dirección de Gestión Territorial estamos coordinando con los equipos técnicos su implementación y su aplicación en el departamento tanto en lo que son edificios públicos como en el ámbito privado. De esta forma, de alguna forma lo que estamos haciendo es coordinar cómo gestionar con la URCEA y con el Ministerio en relación a los permisos de construcción y a las propias obras que realizamos desde la Intendencia cómo aplicamos la ley. ¿Quiénes son los que están involucrados? Bueno, estamos hablando de emprendimientos de hotelería, de piscinas, de gimnasios, de hecho donde hay vestuarios y donde hay un uso de duchas grande. De esta forma, también estamos coordinando lo que es todo el plan de cambio climático con gestión ambiental y con todas las otras direcciones involucradas. Entonces, bueno, es un granito más de arena lo que tiene que ver con la sustentabilidad. La ley ya está vigente y ya la estamos implementando. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es una instancia de formación técnica para mejor aplicar la ley que ya está vigente. Lo que plantea la ley es que un 50% de la energía que se utiliza sea renovable. Por lo tanto, con la colocación de los paneles solares estamos generando el 50% de la energía que se gasta en calefacción, en vestuarios, en duchas, en climatización de piscinas, que ya lo estamos haciendo desde esta energía que realmente es mucho más amigable.